Producción es el gama Corresponsal Proyecto que baile vingente Club Salsómanos Vamos a bailar, vamos a disfrutar Y esto dice ¡No! Ya llegó mi canal ¡No! Vamos a seguir bailando Y esto dice ¡Así! Pues no, no, no. Te dadas La verdad de ahí Y a mi lado Vivirías muy feliz En la vida El destino es el que mata Somos horas Que el viento ha de mover Pasarían nuestras vidas Cuando bailas ahí Ven conmigo y disfruta mi querer Para mí, el amor es verdadero, es el que vivo contigo Ven a mí, mi amor es muy sincero, acosa de mi cariño Para mí, el amor es verdadero, es el que vivo contigo Ven a mí, mi amor es muy sincero, acosa de mi cariño Si supieras la falta que me haces Si supieras lo que sufro yo por ti Te darías a ti, el no me interesa Vamos, mi querido, más grande, que hay el cochinito que baila el vigente Ven a mí, mi amor es muy sincero, acosa de mi cariño Ven a mí, mi amor es muy sincero, acosa de mi cariño Para mí, el amor es verdadero, es el que vivo contigo Ven a mí, mi amor es muy sincero, acosa de mi cariño Para mí, el amor es verdadero, es el que vivo contigo Ven a mí, mi amor es muy sincero, acosa de mi cariño Ven a mí, mi amor es muy sincero, acosa de mi cariño Si supieras la falta que me haces Ven a mí, mi amor es muy sincero, acosa de mi cariño Ven a mí, mi amor es muy sincero, acosa de mi cariño Si supieras la falta que me haces Si supieras lo que sufro yo por ti Ven a mí, mi amor es muy sincero, acosa de mi cariño Ven a mí, mi amor es muy sincero, acosa de mi cariño Para mí, el amor es verdadero, es el que vivo contigo Ven a mí, mi amor es muy sincero, acosa de mi cariño Ven a mí, mi amor es muy sincero, acosa de mi cariño Si supieras la falta que me haces Si supieras lo que sufro yo por ti Ven a mí, mi amor es muy sincero, acosa de mi cariño Y a mi lado vivirías muy feliz En la vida, el destino es mi mamá Como sobas, el tiempo ha de mover Pasaría nuestra vida, caminaba allá ahí Ven conmigo y disfruta mi querer Para mí, el amor verdadero es el que vivo contigo Ven a mí, mi amor sincero va a gozar a mi marido Para mí, el amor verdadero es el que vivo contigo Ven a mí, mi amor sincero va a gozar a mi marido ¡Suscríbete al canal!